Vamos a hacer una reflexión, que es muy importante que la sepan. Ustedes no compran su celular, su carro, su casa, lo que quieran, con dinero. Ustedes lo compran con el tiempo que se demora en obtener ese dinero. Por eso es más valioso saber administrar el tiempo que saber administrar el dinero. El dinero lo recuperas, hoy, mañana, en un año, dos años, pero el tiempo nunca lo recuperas. En este lado del cuadrante está el 95% de las personas del mundo, generando solamente el 5% del dinero de la economía. ¿Listo? Ingresos netamente lineales. Trabajas, te pagas. Inviertes tiempo, ganas dinero. Si no lo haces, no generas ingresos. El otro lado del cuadrante, dueños de negocio e inversionistas. ¿Quiénes son los dueños de negocio? Los dueños de negocio son todas las personas que hacen la diferencia en un otro empleado. El dueño de negocio sistematiza su negocio. Entiende que no es necesario que él esté presente para ganar dinero. Starbucks, Juan Bates, McDonald's, Gustavo, todas las franquicias que conocemos. Ustedes nunca van a ver a los dueños ahí. Nunca van a ver al dueño de la franquicia atendiendo y repartiendo café. Nunca lo van a ver. Son personas que así estén durmiendo, comiendo, bañándose, hasta muertos, igual van a ganar dinero. Porque crearon un poder residual que les va a generar dinero y les va a generar un capital por el resto de su vida. ¿Y quiénes son los inversionistas? Los inversionistas son el 1% de la población. ¿Por qué la gente no invierte? Tres cosas. Uno, por desinformación. Dos, por conceptos erróneos de la inversión. Y tres, por miedo. Pero hay una cosa frente a la tercera. Tú no te arrepientes de las cosas que haces. Tú te arrepientes de las cosas que no haces. Nunca vas a saber qué hubiera pasado si hubieras hecho algo. El poder de ser un inversionista te puede catapultar el resto de tu vida. Si tú entiendes el poder de tener un activo, otro activo, otro activo y otro activo, tu vida financiera cambia. Cambia totalmente. ¿Listo? El 95% del dinero está distribuido en el 5% de las personas del mundo. Y ellos generan un ingreso netamente residual. ¿Qué es un ingreso residual? Haz una cosa bien. Una cosa bien en tu vida y genera por el resto de ella un dinero. Constante. Les puedo poner ejemplos de residuales. La finca raíz es residual. O sea, nunca se dan allá para nada. Solo cobran. De la venta. Nada más. Otro ejemplo de residual. Los cantantes. Los escritores. Solamente lo hacen una vez. Pero cada vez que se vende, cada vez que alguien lee, ellos están generando dinero. Yo entendí el poder de un residual. No porque cante bien y porque escriba bien. Sino porque más personas cada día están teniendo la necesidad de invertir. De tener un ingreso extra. De poder capitalizar de una manera distinta. Y eso, o ese deseo de ser una mejor persona, te lleva al siguiente nivel o te dejas estancado por miedo. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá no es ni casualidad, ni coincidencia, ni culpa de Petro, Duque, Uribe, nadie. No es culpa de nadie. Porque usualmente el ser humano culpa de factores externos de su vida. Esto que ustedes ven acá es simplemente la realidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque hace mucho tiempo, más de 100 años, se rompió el paradigma de que el dinero o las grandes cantidades de dinero se hacen invirtiendo la fuerza física. ¿Quién de aquí conoce a un empleado millonario? Levanten la mano. ¿Listo? ¿Pero quién conoce a una persona que se la pasé viajando y tenga billete? Todos. ¿Por qué pasa eso? Porque las verdaderas sumas de dinero se hacen inteligentemente. Creando acciones, hechas una sola vez en tu vida, que te van a permitir vivir de ellas por el resto de esa vida. ¿Listo? ¿Qué es Forex? Forex es el mercado financiero más grande del mundo. Cada vez que ustedes escuchan de importaciones, de exportaciones, de que mi primo viajó a Estados Unidos, de que mi primo viajó a Europa, ahí hay Forex. La diferencia entre la gente que se beneficia y la que no, es la información. Todos hacemos Forex siempre, pero hay personas que tienen la información para capitalizar con este mercado, mientras hay personas que no la tienen. ¿Listo? Con este proyecto ustedes van a recibir la información para hacer del lado de las personas que se benefician de este mercado. ¿Listo? Forex se mueve 24 horas al día, 5 días a la semana. Si no tienes tiempo, puedes operar en las madrugadas. Si no te alcanzan, no sé, te llegas muy tarde a trabajar, puedes usar una hora por la noche. Puedes usarlo a las 4 de la mañana. No hay ningún límite del tiempo para poder desarrollar estabilidad que te va a dar dinero. 24 horas al día, 5 días a la semana. Domingo 5 de la tarde, al viernes 5 de la tarde, puedes capitalizar la cantidad de dinero que quieras, beneficiándote los movimientos de las divisas. Factura 5.3 trillones de dólares diariamente. Y lo chévere con la cifra, este es mi chiste de todos los días. No es la cifra porque no me la gano yo, si me la ganan yo sería chévere. Pero lo interesante realmente es el porcentaje que ustedes pueden generar de esa cifra. O sea, 10 dólares al día, 20 dólares al día, 30 dólares al día, 40 dólares al día. No sé con qué cantidad al día ustedes se sentirían conformes. Lo interesante de esto es que no hay un límite. Los colombianos trabajan 8 horas por ganar 10 dólares al día. El salario mínimo diario en Colombia equivale a más o menos 10 dólares. Nosotros hacemos los mismos 10 dólares en cuestión de minutos. Desarrollando una habilidad que nos potencia al 200%. ¿Listo? Pueden operar en Forex desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computador, desde que tengan internet. Tienen internet, pueden hacer Forex y pueden descargar MetaTrader 4. Una aplicación que les va a mostrar cómo se están comportando las divisas y qué divisas pueden comprar y vender. Es muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué es el market life? Hay dos tipos de personas en Forex. Los que ganan y los que no. Los que ganan ganan porque tienen la información.